8.38, el presidente Gustavo Petro confirmó que todos los miembros de la policía y los funcionarios de una petrolera secuestrados en San Vicente del Caguán fueron liberados. ¿Por qué estaban retenidos? José, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Jonathan, los uniformados habían sido retenidos debido a enfrentamientos con un grupo de campesinos que exigen desde hace varios meses la pavimentación de 40 kilómetros de la vía que une a San Vicente del Caguán con Las Delicias. Fueron liberados los 78 policías que se encontraban retenidos hace más de 30 horas en San Vicente del Caguán, en Caquetá, por miembros de la comunidad. El grupo de uniformados fue retenido durante las manifestaciones que se adelantaron en la base petrolera Esmerald Energy, las cuales dejaron un campesino y un policía muerto, quien fue atacado con un arma cortopunzante cuando estaba en terreno. Personalmente iré a dialogar con los campesinos sobre sus necesidades, sus quejas, sus reclamos. Se logró un acuerdo entre el gobierno nacional y los líderes de las comunidades campesinas del corregimiento Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, que permitió el regreso de 78 policías y 6 trabajadores de la compañía petrolera. Debido al tenso panorama, varios ministros se trasladaron hasta el lugar para atender personalmente la situación. Un requisito indispensable para sentarnos a hablar con tranquilidad es que dejen en libertad a los policías y a los funcionarios de la empresa. Es impedido en Colombia, es prohibido completamente tener algún tipo de limitación a la libertad y más de nuestros miembros de la fuerza pública. Sobre la infiltración de grupos armados en la protesta de estos campesinos, el ministro del Interior dijo. Es que alrededor de estos territorios, a unas horas de allí, en algunos casos, se mueven claramente estructuras delincuenciales, grupos ilegales, estructuras armadas que los hostigan, los combaten, los asesinan y en esa medida ellos mantienen siempre alerta. Y hay que decirlo con todas las letras, es un secuestro, no es una retención y en parte ese es el gran problema que se está teniendo hoy en día. La comunidad de esa región del país protestó por supuestos incumplimientos de la empresa en la pavimentación de la vía de 40 kilómetros que une a San Vicente del Caguán con las delicias. Por ello, los manifestantes se fueron en contra de las instalaciones de la planta, lo que causó enfrentamientos con la fuerza pública. Hay un requerimiento de la comunidad en inversión, como usted lo acaba de mencionar, en infraestructura. Hay camiones que sacan productos que van deteriorando la infraestructura. Los policías fueron despojados de sus armas, chalecos y demás implementos. Caminaron en medio de improperios y obscenidades que les gritaban. Y fueron obligados a subir un camión custodiado por los manifestantes para ser llevados hasta otro punto. ¡Gracias! ¡Gracias!